Hola, soy Erika Delgado y voy a comentarte cómo era mi vida hace año y medio atrás. De profesión soy auxiliar de odontología, pero pues la vida me llevó a desempeñarme como secretaria para una entidad estatal. Trabajaba todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Finalmente me había convertido en madre de fin de semana. Yo era mamá los sábados después de las 2 de la tarde que llegaba a mi casa. A los 26 años, gracias a un episodio de estrés laboral que tenía, me daba parálisis facial. El tiempo en familia realmente era escaso. Veía más a mi esposo en el trabajo que en la casa, lo cual era frustrante para la familia entera. Y bueno, cuando encuentro esta oportunidad realmente la encuentro a través de mi esposo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Darwin Gómez. Realmente haber podido conocer esta oportunidad fue un episodio de segundos. Porque ella, buscamos un producto para poder perder peso, porque yo pesaba más de 91 kilogramos. Y en esa búsqueda, esa solución, dimos con el producto, dimos con la compañía. Yo conozco el plan de compensación, se lo presento a ella. ¿Por qué? Porque ella tenía el potencial. Y yo, pues que tenía un trabajo de los más seguros que existe en mi país, que es trabajar para el Estado, donde te pensiona a los 25 años, donde te dan casa a los 15 años y donde todos los 28 de cada mes te pagan. Más de 800 dólares me ganaba mensualmente. Realmente le presenté la oportunidad a ella y ella empezó a edificar un negocio, a construirlo. Cuando yo veo los resultados de ella, en menos de 6 meses, yo decido entrar a la compañía. Sencillamente, ¿por qué? Porque ella empezó a ganarse en una semana lo que yo me tardaba en ganarme. Más de 3 meses me demoraba en ganarme esa cifra. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hacerlo? Decido tomar la decisión, decido renunciar a mi trabajo. Mi familia totalmente se volcó encima mío, que por qué lo hacía. Pero hoy en día me dicen felicidades, tomaste una buena decisión. ¿Por qué? Porque la calidad de tiempo que le puedo dar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, salir fuera del país, para mí ha sido un cambio total de vida. Y eso, eso es a lo que nosotros estamos invitando. Bueno, realmente Toro Life Changes nos cambió la vida no solamente en la parte económica, por decirlo así, sino también pues en la calidad de tiempo. Nuestra oficina es cualquier parte del mundo, tener de pronto los recursos para poder trabajar desde donde queramos, República Dominicana, Panamá, Jamaica, Las Vegas, Atlanta, Miami, en fin, desde donde queramos porque nuestra herramienta de trabajo es el celular o el computador. Solamente necesitamos Wi-Fi y un buen celular o un buen computador. Tenemos un equipo realmente de más de 2.000 personas generando de 1.000 a 2.000 dólares semanales y es a eso a lo que te queremos invitar. Entonces, a que te unas a nuestro equipo, nos des la oportunidad de enseñarte a ganar dinero, porque Toro Life Changes nos paga por eso. Aquí el negocio es simple, aquí el negocio es enseñarte a ganar dinero a ti. Entre más ganes tú, más vamos ganando nosotros. Así que bienvenidos a Toro Life Changes, la empresa donde se hacen realidad tus sueños. Nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, Facebook o Instagram o el fanpage, incluso Erika Delgado, Darwin Gómez. Estamos para servirles, así que bienvenidos a Toro Life Changes, la empresa donde se hacen realidad tus sueños.